En mis redes me adentro de mí mismo y estoy consciente de que mis genes, toda esta genética que tengo y en especial la ADN de 12 hélices es parte de esta gran red cósmica. Es una manifestación de ella. Activo la genética dormida a través de pensamientos de alta frecuencia, a través de sentimientos de alta frecuencia y el entorno que adapto para que puedo vivir una vida con más amor. Eso es lo que dijo Bruce Lipton. ¿Recuerdas que de esta manera, que todo eso es importante para vivir esta genética dormida? ¿Quieres aprender cómo hacerlo? ¿Quieres que te activo toda tu genética de luz de 12 niveles? Checa este nuevo taller Retiro Soy la Red.